¡Grados presenciales! ¡Grados presenciales! ¡Grados presenciales! A las afueras del Colegio del Técnico Superior de Comercio han protestado los estudiantes y acudientes por el reclamo de los grados que se realicen de forma presencial, debido a que en los últimos días la institución anunció que esta ceremonia se llevará a cabo de manera virtual. Ellos el 28 de octubre nos citaron para una reunión para confirmar lo del grado presencial. Nos dijeron que era para el día 3 de diciembre, que nos dieron todos los protocolos, que lo tenían listo, todo eso. Hace unos días el señor rector pasó un comunicado a cierto grupo de estudiantes, no fue a todos los estudiantes. Muchos papás nos enteramos por comentarios y ayer me hice presente acá y hablé con el profesor Alexander y me dijo que sí, que efectivamente el grado iba a ser virtual, que no iba a haber marcha atrás que por el contagio de un profesor. Lo molesto es que a muchos de los estudiantes que estaban en la virtualidad los hicieron venir presencial para nivelaciones o para terminar el año, no sé, para entrega de trabajos. ¿Por qué obligarlos a una presencialidad? Para ahora le exigían también la vacunación, que si no estaban vacunados no podíamos venir a la ceremonia de grado. Ya pagamos fotos, ya pagamos derecho a grado, ya se pagó todo, todo, todo. O sea, él no tuvo que ver, no tuvo en cuenta los gastos que hemos hecho los padres de familia, que muchos tuvimos que comprar uniformes porque ya a los muchachos se les quedó los uniformes. Ante esto los manifestantes enviaron un derecho de petición al centro educativo con el fin de que brinden una respuesta. Esto porque la mayoría de los estudiantes ya tenían sus trajes y los demás elementos listos para la celebración. Que por favor nos colaboren, que es un momento que nosotros vivimos una sola vez en la vida y nos sentimos muy indignados por lo que está sucediendo con nosotros los estudiantes, que por decir así es como un derecho que nos están violando. Solo esperan que la institución educativa pueda realizar la celebración de manera presencial del Colegio Técnico Superior del Comercio.